¡Legrán! ¡Ven, chiqui! Gracias, querido. Qué bonita. Esta canción la amo. La adoro, la adoro. La adoro. Bueno, muchas gracias. Bueno, como no me vieron... Como no me vieron avanzar desde el fondo, me voy al fondo otra vez atrás. Ahí está. Digo, como no me vieron avanzar desde acá, que es un clásico, me he avanzado de todos los días. Ahí está. ¿Qué tal, señoras y señores? ¿Cómo están? Nuevamente con ustedes para iniciar nuestros almuerzos de todos los días. Gracias, maestro. Gracias. Qué lindo. Muchas gracias. ¡Ay, qué emoción! ¡Qué canción! ¡Qué canción! ¡Qué belleza! Gracias, chicos. Muchas gracias. Muchísimas gracias por tanto cariño. Muchas gracias. La verdad, esa canción me puede. Es una maravilla, ¿eh? De una ternura. Bueno, hoy es martes 21 de diciembre y es nuestro último programa del ciclo 2004 y es nuestra emisión número 2747. Miren qué bonito lo que es. Tratamiento total, crema vital instantánea, sin enjuague, sin enjuague, señora. Y baño de crema instantáneo. ¿Y yo qué voy a hacer mañana a la mañana? ¿Qué voy a hacer mañana al terreno día? Descansar, ver a mis nietos. Bueno, nada, pero a mí lo que me gusta es trabajar, señores. Esa es la verdad. Bueno, ahí está el helipete. ¿Cuánto hace, chiquita? ¿Que me la ve? Sí. Y mire, por reloj, y debe hacer... Y cuatro minutos. No me crees, ¿no? No te crees. Hace bien, no me creas, no me creas. La coloración ideal para mis cabellos la encontré con Silke y el tono que quieras está en Key Color Kit, una empresa argentina que exporta al mundo. Así es, y es buenísimo el Silke, ¿eh? Un buen producto. Y recuerden, señores, que este programa... Trae suerte. Trae mucha suerte. ¿Con quién estuve ayer? Con... Ay, ya llegó. Con Ani, la periodista. Y me dijo, en La Nación me la encontré, me dijo, Mirta, fui a tu programa, me contrataron. ¡Ay, qué bien! La contrataron en Del Plata, me parece. Sí, sí, sí. Es una excelente periodista, pero justo me encantó, así que me gustó que me lo dijera. Bueno, ¿hay alguien que quiera entrar a saludarme? Aprovechen ahora o callen para siempre. Bueno, está bien. Bueno, está bien. Muchas gracias a todos. Hay mucha gente detrás de acá. Miren, está vestido por Vidal Rivas. Miren qué bonito que está, ¿eh? Falta muy poquitos días para las fiestas y quiero recomendarles para usted, señora, y su familia la línea Productos Navideños Paulistas. La mejor opción. Paulista, productos artesanales, turrones con maní, chocolate, riquísimos, crocantes y garrapiñadas y para los más chiquitos confites surtidos. Desde hace 102 años, Paulista le brinda los mejores productos artesanales para compartir con su familia en estas fiestas. Es el mismo Paulista de siempre, el de toda tu vida y la mía. ¿Eh? Buenísimo. Bueno, hoy se pueden comer todos, ¿no? Bueno. Ay, qué rico. La garrapiñada. ¿Cuál le gusta? ¿El turrón o la garrapiñada? La garrapiñada rica. A mí el turroncito me gusta. Bueno, buenísimo. Ya no te veo, pobrecito. Bueno, llévemoslo, chicas. Buenísimo el Paulista. Quiero decirles que a los invitados les regalamos también, ¿eh, Paulista? Leiva Joyas compra su oro, alhajas, relojes y objetos de arte a precios internacionales. Será atendido por expertos tazadores. Leiva Joyas, Avenida Corrientes, 2819, casi esquina Pueyrredo. Tiene calor, Pedrelli, que se está. Me pareció. Hace calor acá, ¿eh? Hace un poquito de calor, sí. Es, ¿qué saben de televisión? Son muy buenos, excelentes. Bueno, uy, qué belleza. Uy, esto debe ser pesadísimo. No, señora Mirta de Gran, felicidades. Oscar Aventín, presidente de Asociación de Corredores de Turismo Carretera. Lo veo siempre, Aventín, me encanta. Ay, qué belleza. Yo veo las carreras todos los domingos. Aventín, me encanta. Muchas gracias, señora Aventín. Le mando un beso, ¿eh? Un beso enorme. Lo veo los domingos por Canal 3, que no se enojen acá. Ay, qué belleza. Muchísimas felicitaciones por tantos éxitos merecidos a mi madrina en la profesión de diseñador, Racio Rizzo, ahora en Mendoza. Sí, Racio Rizzo. Ay, miren, miren, como una novia. Miren, miren, ramo de novia es esto. Blanca y radiante. Precioso, muchas gracias, Racio Rizzo. Divino. Sí, yo hice un desfile con él en Mendoza. ¿Puero ser el año, el verano? No, y el día más largo, ¿eh? Hoy es el día más largo hasta las ocho y pico de la noche de día, ¿eh? Yo siempre me acuerdo de esto porque me encanta. Buque Bus tiene modernas terminales ubicadas en puntos estratégicos y de fácil acceso. Un servicio más de confort que se le brinda al pasajero. Puerto, Madero, Colonia de Sacramento, Montevideo y Piriápolis para disfrutar de Buque Bus desde el momento del embarque. Buque Bus Call Center, un servicio eficiente, rápido y accesible. Biale, Ignacio Biale, Rocco Gazzaldi y por supuesto que la pequeñita Ambar. Ambar, Ambar de Benedictus. De Benedictus, sí. Y además con todo amor, con todo cariño, con el mejor deseo para el 2005. Bueno, nos vamos a la mesa. Qué lindo, el show de la Rosa. Me encantaba hacerlo. Cómo me gusta. La señora, ¿eh? Y ellos no sabían, el jefe de prensa, su vocero, que hoy terminábamos. Así que ante mi asombro me llamó esta mañana a mi casa para decirme que lo podíamos hacer en los próximos días. Pero ya nosotros terminamos el ciclo. Así que bueno, si Dios quiere, si yo vuelvo, lo haremos el año que viene. De cualquier modo, muchas gracias porque fueron sumamente amables, ¿eh? Por decir que, bueno, que lo querían hacer, pero ignoraban que hoy terminaba 21. Hubiera sido lindo. Desde Olivos lo íbamos a hacer. Ay, las cosas que les hubiera prehumitado. ¿Cómo me voy a gustar? ¿Y si lo hacemos mañana? ¿A mañana? Porque aquí levantan todo. Yo quiero que sepan que yo me voy. Y se llevan todo, ¿eh? Alfombras, el piano, los platos, los cubiertos, los manteles, las flores, los adornos, todo, todo. Desaparece todo, no queda nada. Bueno, señores, nos vamos a la mesa. En el próximo bloque, un programa de lujo, de lujo, con la señora Graciela Borges. La señora Flavia Palmiero, el señor Alejandro Lerner y la señora Soledad Silveira. Almuerzan hoy con la señora Mirta Legrán, en su último programa en vivo del ciclo 2004. Graciela Borges, actriz. Alejandro Lerner, músico, cantante, compositor. Soledad Silveira, actriz. ¡Bravo! Flavia Palmiero, actriz, conductora. Con nosotros, la señora Mirta Legrán. Bueno, muchas gracias. ¡Bravo, chiquita! ¡Bravo, chiquita! Muchas gracias, chicos. A lo mejor que estoy tan feliz de estén acá, porque son divinos, amorosos, geniales, talentosos. Amigos, Borges, ¿qué trabajo que das, Borges, para venir a la televisión? Meses, años, años. No dormí anoche. Nunca te fui infiel, ¿eh? No, siempre viene. No, pero nunca te fui infiel. No, no, no. ¿No dormiste anoche? Nada. ¿Por qué? Porque tenía que venir acá. Sí. Esos aros de Bogani. Bogani, que son las iniciales de ella. No, pero Bogani. Eso ya sé, pero sí. Anoche estuve. Feliz. Mirta, sos la mejor. Felices fiestas, Adrián Suárez. Gracias, Adrián. Gracias, Adrián. Querido. Divino. Adriancito. Lo quiero mucho a Suárez. Mucho, mucho. ¿Viste que uno dice siempre, te quiero a Adrián? Lo quiero y lo admiro, además. Un chico que se ha hecho, bueno, nada. Era niño prodigio, pensá vos, a lo que ha llegado. Gracias, Adrián. Bueno, bueno, Silveira, ¿qué vas a hacer? Porque vos me volvés loca. ¿Qué vas a hacer? El graduado no lo haces. Está Nacha allá. Ahora le están ensayando Nacha. Está ensayando Nacha. Bueno, te lo había ofrecido. Va a estar espléndida. Va a estar muy bien. Va a estar espléndida. Producción de Nacho Viale. Mucho mejor que yo. No podés decir eso. Sí, yo creo que Nacha tiene... No, no se puede. No, no se puede. No, no se puede. No, son personalidades distintas. Producción de Nacho Viale, de mi nieto, no sé si sabrá. Como no lo sé si me encontró. Se inician estas libres. Bueno, después te ofrecieron... Me ofrecieron una conducción sobre programas que tienen que ver con la realidad. Que en realidad es lo que tengo muchas ganas de hacer hace tres años que lo quiero hacer. ¿Eso para Telefe o el 13? Eso sería para... Bueno, no puedo decir nada porque no está presentado. Bueno, bueno, está bien, querida, está bien. Pero bueno, lo que pasa es que no tengo tiempo. Piñeron las tres cosas juntas y no se me dan los tiempos como para poder esperar el programa de conducción. Así que bueno, apareció uno de los amores de mi vida, que es Osvaldo Laporte. Así que volveremos juntos. Qué pareja que hicieron. Sí, sí, hacemos el teleteatro de la UNA de Telefe. De la UNA de Telefe. Ah, no, hacía una pareja maravillosa, maravillosa. Sí, faltan algunos detalles con Esteban Estreo. Mira lo que me regaló, Vidal Rivas, mira. Ay, chicas, pero qué regaladas. Con honra, con honra, con honra, con super honra. Yo no he dicho nada, ¿eh? Ah, señora. Me traje dos esta vez, mirá. Yo no he dicho nada, Palmiro. Ay, qué divino. Dos me traje a vos. Ese era, ese era el del botón. Sí, ese era. Y a qué memoria que tenés. Sí, me acuerdo porque era precioso, era precioso. Y además, como siempre, lo remitieron unas ocho mil veces. Sí, claro, entonces se quedó en el pasado. Decime la verdad, ¿vos te enojaste, Flavia? No. ¿Es cierto que no? Es que además te di cuenta. Además, es un dicho común, desde que yo tengo uso de razón. Yo te escuché varias veces, ¿cómo no ganas? Eso no se ganó con honra, eso no es viste, toda la vida. Pero bueno, lo fueron sacando. ¿Y estás ensayando, Flavia? Estabas ensayando Fifty Fifty, que es una comedia adorable. Es un gran éxito esta comedia, ¿eh? De Camoletti, sí, sí, ya se ha hecho. Camoletti, ¿no? El mar Camoletti, sí. Sí, y bueno, estoy... ¿Ya se hizo? Ya se hizo, pero hace mucho tiempo. Se hace mucho tiempo. Se hace mucho tiempo, incluso en teatro, yo no decía, en teatro como en el teatro, seguro que se hace mucho Camoletti. Bueno, son clásicos, ¿no? De la comedia. Boy and Boy es de Camoletti, ¿no? Sí, creo que sí, Boy and Boy también. Bueno, ¿y volvés al teatro después de cuánto? Después de muchos años. Muchos años. No, no, bueno, yo no, no. Muchos, muchos años. No, no, no. No recuerdo haberte visto teatro. Claro, haciendo comedias, no. Haciendo espectáculos para niños, para chiquitos, sí. Sí, para chicos, sí, para chicos, sí. Pero una comedia, sí, es muy de gusto. ¿Estás contenta? Sí, estoy contenta, porque además, bueno, estoy con Rani, con Pablo Alarcón, Tristán, Graciela Alfano. La Alfano, ¿cómo se van a llevar con la Alfano? Es mi pregunta. Es lo que todo el mundo pregunta. ¿Por qué todos preguntan eso? Y porque sí, porque son las mujeres de fuerte temperamento, entonces, bueno. No, yo no tanto, un poco, no, no. Pero el Alfano sí tiene fuerte temperamento. No sé, yo creo que uno... Porque son, viste, qué sé yo, son dos estrellas, dos figuras conocidas, y entonces uno siempre piensa que van a haber roces y cosas desagradables. Yo creo que, Mirta, lo que pasa en este caso es una comedia. Esto es folclórico, como digo yo siempre. Pero además es una comedia, yo acepté un libro, o sea, una historia. Y creo que esas cosas, que uno, qué sé yo, ve la obra, decís me gusta, y cada actor tiene su personaje. Te gustó. Creo que son todos importantes en una obra de teatro, y cada uno tiene su rol, es como un equipo, ¿no? ¿Para debutar cuándo, Pichón? Y después de Reyes. Después de Reyes, sí. Fechas no doy porque si no, después no sabemos. Y Graciela está ensayando una película, ¿no? Que van a pasar por este canal, ¿no es cierto? Yo terminé este año monoblog, una película con chiquitos. ¿Te gustó? Te encantó. Extraordinario lo que uno aprende con los chicos chicos, ¿no? El chico Ortega estamos hablando, ¿eh? Con Luisito, Luis, ¿no? Estábamos hablando con Solita recién fuera de cámara, le digo, Solita, tenés que volver a hacer cine, hagamos juntas algo. Sí. Uno aprende mucho de estos chicos nuevos, vos no sabés qué gloria este chiquito Ortega. Luis, ¿no? Una cosa, una cosa, Luis, una cosa que a lo mejor no importa que pase con el film, me gustaría que fuera mucha gente, que lo pasara muy bien. Pero sé que es un film oscuro, va a Berlín ahora o a Venecia. Ah, sí, allá está designado para un... Pero hay una cosa tan poderosa en su creatividad, yo hablaba con Fabio el otro día que la vio y me dice, es un creador, ese chico. Fabio, ¿cómo está Leonardo? ¿Se está viendo? Yo le avisé que... y venía, yo te quiero con todo mi corazón, sos lo que más quiero en esta industria. Le mandamos un abrazo y un beso y un aplauso al maestro Fabio. Maestro, que es un genio. Yo la miro, pero vos sabés, te extraño mucho, quiero ir a tomar mate con vos y hablarte las voces que vos necesites. Porque alguna vez, por ejemplo, que tenía la voz de Eva Perón mal grabada por los viejos discursos, yo iba y se la ponía. Si negra me ponés la voz, yo iba y como tengo un tono parecido al de Eva... ¿Vos hacías Eva? Claro. Ay, qué gracioso. Tengo un tono, ahora se puede decir, cuando se rayaba, porque ella tenía un tono más arriba y se comía un poco las cecesis porque era provinciana. Sí. Entonces, en la Argentina del general Perón, y yo no se lo doblaba bien. De los dos provincias de Buenos Aires. Sí, sí, sí. Bueno, y vos un año triunfal, Lerner. Qué genio que sos, Lerner, qué talentoso sos. Estás muy linda ahora, porque a veces te haces unas cosas raras, a veces se peina raro. Hoy está lindo, hoy no, últimamente está muy lindo. Tengo la señora que viene. Dice que las mujeres hacemos lo mismo, de pronto nos peinamos o nos ponemos cosas que no. No, yo me divierto. O nos sacamos las extensiones. Beso. A Miguel le mandamos un beso. A mí no me vino a peinar hoy, perdón, pero te mandamos un beso igual a Miguel. ¿Vos tenés extensiones? No, no, yo me las saqué todas. Me pusieron apenas unas... A él le gustaban mis extensiones porque le gustan mucho raras. Pero este es tu peinado, Borges. Esa sos vos. ¿Ves? Miguel Romano escuché a vos. ¿Te lo quiere cambiar? ¿Te quiere cambiar? No, esa sos vos. No, él le gusta más ruluda, más... No, no, más león. Y yo, el chico empezó a decir, mamá, sacate esa ruluda. No, no, esa sos vos. Y entonces me lo saqué y dejé mi pelo. Bueno, contanos, Lerner, ¿cómo ha sido este año? ¿Ha sido absolutamente exitoso? Fue un año donde me quedé mucho más tiempo en el país. Sí, sí. Estuve también más cerca de mi familia. Claro. Siento que quiero eso un poco más. ¿Eso querés? Sí, sí. Mirá que bien. Sí, tengo más ganas de estar cerca de... ¿Quiénes son tus familias? Mi familia es mi madre, mi hermana, con todos sus... Tu madre es psicóloga, ¿no? Mi madre es psicóloga. Y siempre me preguntás, es como la cábala de nuestros encuentros. Me gusta que la gente diga, mirá cómo sabe, mirá cómo sabe. Cuando yo pregunto esto, la gente dice, mirá cómo sabe. ¿Y sabés que te contesto yo? Sigue siendo psicóloga. Siempre te contesto lo mismo. Y es muy buena psicóloga, además. Sí. Marcela la adora, mi hija. Si yo no me atiendo con mi madre. No te acuerdas. No, no, no. Sería un conflicto. No, porque aparte es caro, mi vieja. Ahora debe estar diciendo, pero nene, ¿cómo decís esto? Podemos arreglar. Pero por favor. Podemos arreglar un paquete de sesiones. Bueno, te vas a presentar en Punta del Este, ¿no es así? Sí, voy a hacer una gira de verano, cosa que no hago en muchos años, porque siempre en verano yo me volví a los Estados Unidos. Este año... Ese hotel de corazones solitarios. Sí, pero ya no, ya el mágico hotel lo dejé. Él me contó que tenía un hotelito divino, que yo vi las fotos. Es una película, ¿eh? Sí, un hotel chiquito, un motel. Un motel. Un motel que no tiene room service, nada. Y ahí viví seis años. Ay, qué barbaridad. Y ahí me armaba mis equipos y empezaba primero con una cosa chiquitita, hasta que de pronto empezó a crecer y... O sea que fue tu hogar. Fue mi hogar seis años. Y cada tanto voy y me quedo un par de días ahí. Ahora yo ya tengo un lugar en Los Ángeles, tengo un lugar lindo. Que compraste un salvo. Sí, pero cada tanto me voy al mágico hotel y me quedo dos días ahí, para no perder la bohemia, ¿no? Seguro. Eso era la bohemia, sí. Y además vas a estar en el Polideportivo de Mar del Plata, les anunció, ¿eh? Qué suerte. Yo no tengo la menor idea de dónde voy a estar. No, nunca sé. ¿Querés que te cuente? Bueno, te cuento. 18 de enero se presentarán en el Hotel Conrad de Punta del Este y el 25 en el Polideportivo de Mar del Plata. Sí. Durante el verano... Presta atención porque tiene que ir a estos lugares. Eso es bueno saberlo. Me llevan, me llevan. Durante el verano realizará una gira por el interior y por las principales ciudades latinoamericanas. En marzo... No sabrá de verdad, yo creo que no sabe. No, mirá cómo te miró. No, estoy expectante. Por eso está tan tranquilo. En marzo de 2005 se frenará La Suerte Está Echada de Sebastián Borenstein, del que hizo la música durante este año, además de realizar giras, hizo seis Luna Park, señores. Seis. Hay que hacer seis. Hay que llenar seis Luna Park. Yo antes que me olvide, si me fijas... Sí, cómo no. Voy a decir que no voy a mandar saludos a los miles de personas que cada vez que... Yo no entiendo mucho de rating, ¿no? Pero hay una cosa extraordinaria en este programa. Este es 20 puntos todos los días, pero no nos dan eso. Pero vos, es que debe ser así, porque cada vez que vengo, o cuando voy a venir, que mirá que no lo anunciaron, nunca estaba en un... Después te saluda. Los llamados eran... Bueno, así que no puedo saber. Pero quiero decir que fue esto que estoy haciendo para este canal, fue la vuelta de Raúl de la Torre, al cine, bueno, en realidad a la televisión, y estoy esperando la película de Alejandro Doria, Las manos, la vida que le contaba Alejandro Doria. ¿A que vas a filmar con Doria? Con Doria. Sí, Dios quiere, porque adoro. Hicimos juntos. Sí, sí. ¿Andamos a dúo para la chiquita acá? ¿Cómo no? No, no. ¿Después de comer? Después. Sí, y con... ¿Y de la Torre todo bien, todo bien? Bien, divino. Porque ese fue un gran... Tenemos un gran amor ahí, con de la Torre, muchos años. Sí, casi lo olvidamos, ¿no? Porque no lo querramos como persona. Un hombre, locamente enamorado. ¿Cuántos años duró? Muchos años, sí, muchos años. Yo me olvido. Vos nunca querés hablar de tus amores, pero es lindo hablar de los amores. Ah, vos crees que yo soy de las que se callan, no. Es muy lindo decir que te han querido mucho. Es muy lindo decir me han querido mucho, ¿no, Sole? Sí, sobre todo que no he tenido sobresalto. Es muy lindo. ¿Y Sole qué dice, compañera? No, ella también lo han querido mucho. Fue como una mesa terapéutica. Sí, la señora es tu mamá, ¿eh? Sí, se invocó acá. Tendría que estar acá. Porque a mí lo que me gusta es hablar de amor. Es que me encanta que la gente esté enamorada. Menos que le preguntemos a ella, ¿viste? No, bueno. A esta altura de mi vida, no, no. Me daría una vergüenza espantosa, no, no, no. Pero podés sentirlo, aunque no lo digas. Sí, se puede sentir, claro que sí. ¿Vos sabés una cosa, Picasso dice? El que es joven lo es para toda la vida. Seguro, es verdad eso. No hay nadie más joven. No es para toda la vida, sí. ¿Viste mi cuento, no? Siempre el cuento de Bogani es que yo estaba sentada hace muchos años con su madre. Están tocando la musiquita. No, no, no. Voy a decir esto igual. Alma, Alma se llamaba la mamá. Entonces yo sentada al lado y chiquita, este cuento lo sabe muchas veces, en la cabecera, ¿no? Entonces pasaban las modelos por acá. Estaban todos los flashes de los fotógrafos. Entonces, torcían la cabeza para mirar cómo desfilaba la modelo y siempre cualquiera fuese la única cara luminosa y llena de brillo. Y aquellos ojos, ¿qué no lo di chiquita? Ay, qué increíble. Tiene un brillo personal que no pasa ni con el tiempo. Esas son cosas que dice la Borja, ¿viste? Porque ya es... No, no es verdad. Vos tendrías que haber escrito poesía, porque, bueno, lees poesía muy bien y te gusta la poesía mucho. Pero bueno, son muy... Yo soy tan ordenadita que hasta esto lo ordeno, ¿ves? Bueno, nos vamos a la pausa. Pero no les dije qué comíamos hoy. Crepes, que ya pasaron a mejor vida. Sí, mejor vida. Después tenemos Suprema de pollo con champiñón, riquísimo, y tarta de manzana con chocolate. Muy bueno. Y Solita, que hizo de hija mía en 40 quilates, que era mi hijita chiquitita. Y a lo mejor la Juanita en cualquier momento, ¿viste que venimos ahí? En cualquier momento ya va a ser hija mía. ¿Qué cosa de la vida? Yo, no sé, es que yo debutaría como empresaria teatral, me encantaría. Esto es una... Siempre cuenta. Con 40 quilates, que tengo los derechos, ¿eh? Con otra actriz, por supuesto, ¿no? Pero bueno. Nos asociamos ya. Sí, pues, ¿viste que no falla? La historia de una mujer de 40 años, de la que se enamora un muchacho de 20, no falla. No, no falla. Es un poco el graduado también, ¿no? No, nunca. El graduado, supongo, eso también. Por distintas razones. Viste que hay fórmulas que no fallan. Porque da mucha ilusión a mucha gente. Aquí me preguntan. Preguntale a Lerner qué le dice el apellido Rodríguez Sañudo de Santa Fe. Pancho. Le dice muchas cosas. ¿Sí? Sí, sí, sí. No, ya no las puede contar. Me parece que no. Le dice, le dice. ¿De haber sido alguna novia santafesina? ¿Sí? Ah, mire cómo le acerté. Esto nunca se lo pregunté. ¿Vio que es nuevo esto? Esto se la hago de preguntas. ¿Qué? ¿Hablar de las novias? Sí, sí. El original también. No, no. Lo de... ¿Cómo se llama la familia? La familia Rodríguez Sañudo. Debe haber sido una novia. Este es Pancho, un amigo mío. Pancho Suki. Pancho Suki, un amigo mío de Santa Fe, que sabe todo. Todo lo que pasa en Santa Fe. Bueno, nos vamos a la pausa. ¿Cómo estaba esto? Riquísimo. ¿Estaba bueno? Espectacular. La verdad, chicos, que esta es una mesa de estrellas. ¿Ustedes se sienten divas? ¿Qué es una diva? Yo no, yo no. ¿Vos no? Un divo. Bueno, pero hay divos también. Hay divos. No sé si existe el masculino de diva, no sé. Debe existir seguramente. Pero, ¿qué será ser una diva, no? Viste que últimamente se habló mucho de divas. Está muy cuestionado. Yo creo que es una actitud. Hay mucha gente que es diva y no está en el medio del espectáculo. Yo creo que no es un cartel. Para mí es una actitud. Las cantantes líricas, pero siempre pienso que eran las grandes divas, ¿no? Pero hay que tener personalidad para ser diva. Realmente, no cualquiera puede ser diva. ¿Vos crees que se nace con eso? Sí, porque también la diva tiene que dar muchísimo. No es solamente por la demanda, por la exigencia o por la actitud, sino porque... Tiene que dar, sí, sí. Tiene que dar un montón de... Sí, sí, es verdad. Hay distintos estilos también de divas. Sí, sí. Claro, claro. Bueno, Sole, la veo muy bien, ¿eh? Para mí las estrellas están en el cielo. Están en el cielo, bueno. Una cosa es diva, otra cosa es estrella. Los pies sobre la tierra y la mirada en las estrellas. Para no ser estrella, ¿eh? Bueno, es malo ser una estrella. Es muy lindo. Yo la veo un poco maricona. Lo malo es creerse, tener un ser del ego de esos que se creen las cosas, que realmente es un juego. Sí. Yo creo que hay que estar con los pies en la tierra. Esta es una profesión que te va deshumanizando de a poco. No hay que permitirlo eso, no tenés que permitirlo. Hay que trabajar. Por eso lo que dijiste de tu familia es muy lindo, Alejandro. Eso es volver a tus ancestros, a tus raíces. Sabes que pensaba que hay gente que es estrella, pero hay gente que tiene luz. Que es otra cosa. Sí, es otra cosa. Una cosa es ser estrella, que capaz que puede ser una estrella, pero como persona es opaca. Y hay otras personas que, aunque no quieran ser estrellas, tienen luz propia, ¿no? Bueno, voy a hacer un brindis por ustedes, porque son tan talentosos. La Borges, que es una número uno del cine. Porque yo quiero que sepan que ella es de las luchadoras del cine. Porque está en cuánto congreso hay, qué sé yo. ¿La maderada? Sí, no, no, no. Todos los que hay, concursos de cine, festivales de cine. Ahí vamos. Ahí está siempre la Borges. ¿Te nombraron algo últimamente? ¿Madrina de algo que no me acuerdo qué es? Algo. Ahora en Carlos Paz. ¿En Carlos Paz no es? ¿En Carlos Paz no es? Y teniendo mucho, me gustó mucho ser Ciudadana Ilustre de Buenos Aires. Ah, eso sí, eso fue el año pasado. Simplemente no por ego, y también por ego, pero aparte porque soy muy porteña. Sí, eso fue muy lindo. Fue un título muy lindo, Ciudadana Ilustre. Bueno, por la Ciudadana Ilustre, por la Ciudadana Ilustre. Por la Ciudadana Ilustre, por la Ciudadana Ilustre. Por Solita, que es una genia, una de las grandes actrices argentinas. Por vos, chiquita. Gracias, querida. Que vuelvas, que siempre estás ahí. Y por Flavia, que le va a ir fantástico con el teatro. Va a ser un éxito. En el teatro de Rottenberg, en el multiteatro, así que es una delicia. Qué bien Rottenberg, ¿no? ¿Te gustaría volver a la televisión? Sí. Hay algo por ahí. Otra vez me vas a traer suerte, me parece. Ojalá, ojalá que sí. El año pasado. Sí, el teatro es de Rottenberg. Acaba de inaugurar, en Mar del Plata estuve yo el otro día. Sí, sí. Un teatro lindísimo. Ah, no sabés. Chicos, la temporada de Mar del Plata ha empezado, pero va a ser una temporada... Yo creo que en los anales de Mar del Plata no se recuerda algo igual. Yo voy a estar ahí un poquito, lunes y martes. Vos vas a estar en Tío Curcio. No lo dices, Tío Curcio, tal vez. Si todavía no firmas... Yo voy a estar en Buenos Aires, porque hay mucha gente que se queda en Buenos Aires. No, también, también. Sí, sí, sí. Estamos en el teatro de Buenos Aires. Mirá, ayer hablé por radio con el secretario de Turismo, el señor Meyer, ¿no? Sí. Enrique Meyer. Enrique Meyer. Y me dice que es impresionante lo que pasa en la Argentina con el turismo, que nosotros no nos damos cuenta. No, no, no. Pero que colaboremos, quienes hacemos radio o televisión, para que no esquilmen a los turistas, dice Quilmán. Pero bueno, hay que tener la conciencia. Que no son esos de bordes de precios. No, y que tengamos conciencia que el turista nos está generando trabajo, ¿no? A todos los argentinos. Mucho trabajo. Trabajo, divisas, de todo. O sea, realmente sería una cuestión de educación. Sí, sí, sí. Cuidarlo porque es un ser humano, no solamente por un interés comercial. Sí, sí, sí. Y respetarlo porque ese turista va a ayudar muchísimo a todo el país. Que no los esquilmen, que los traten bien. Y ser conscientes también de la imagen que tenemos afuera, porque gente que viene a nuestro país... Y después comenta, ¿no? Exactamente. Y después comenta. Y sobre todo no tenemos muy buena imagen en ese sitio. Pero eso, ¿vos te acordás que en una época la Argentina era la Argentina que al que se le caía la billetera se la devolvían? Sí, señor. La Argentina que dejabas la puerta abierta, la Argentina de la gauchada. Bueno, para cambiar tantas cosas, gente. Eso se deterioró en los últimos años y creo que hay que volver a trabajar, ¿no? En eso. Y sobre todo en los medios de comunicación, ¿viste que aparecen los asaltantes, los asesinos o los bellos? Sí, sí. Pero la gente, los jóvenes que laburan, que se rompen el alma, que estudian, que trabajan, que se organizan, que son solidarios... Los soñadores. Los soñadores, esos no aparecen en la televisión. Es como... No, es cosa así. Viste que la última vez cuando vinimos, habíamos comentado que se estaba legislando en España también sobre el tema del vocabulario. Sí, sí, sí. El cuidado del horario de protección al menor, que también, bueno, se está haciendo en Venezuela. Eso se... Pero me contó alguien que llegó de España el otro día que la televisión española es terrible. Sí, sí, te decía. Esto es diálogos de Carmelitas acá. Sí. Bueno, pero nuestro lenguaje también, ¿no? Cómo se ha deteriorado, digamos, de una manera impresionante. No, 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 pero... Sobre todo que poco usamos bien las palabras. Sí, por nuestro joven. Sobre todo, creo que el país tiene que volver a ser un país serio. En serio y serio. Sí, por nuestro sí. Un señor asesina a alguien que no salga a los siete años, que cumpla su condena, que es lo que corresponde. Es lo que corresponde. Pobre, estamos hablando de Auge, ¿no? Que fue uno de los asesinos de José Luis Cabeza. Yo estuve esa noche en el velorio, fue una de las pocas personas que se quedó mucho tiempo. Sí. Y yo vi a aquella, esa madre y ese padre allí. Y yo pensé, va a haber justicia. Y ahora me conmoví. Ah, no, es horrible. Yo lo quería mucho. La última foto que sacó, me la hizo a mí. ¿Ah, sí? Con un hermano mío, con Marcelo. Un buen fotógrafo, eh. Y nos abrazamos, no sé qué raro, porque estaba yo en un hotel, había un conflicto ahí con unas cosas que habían publicado. Vení que tenés una cosita en el pelo que tenés. Bueno, pero era la suerte que... Bueno, ya está, después te lo saco. Era eso que se cayó ahí. Sí, 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 sí. Y entonces nos dimos un abrazo curiosamente larguísimo. Yo soy abracera. Pero me acuerdo que él y su compañero de Noticias vino y me abrazaron y me dice, a la noche te busco, me dijo. ¿Sabés? A la noche te busco, tengo que ir a una fiesta y a la salida voy a buscarte. ¿En Pinamar era esto? En Pinamar. Y yo lo esperé. Mirá vos. Lo esperé con mi hermano Marcelo. No llegan nuestros amigos, pensé. Me fui a dormir. Ustedes son de Dolores, claro, tu hermano. No, tu papá era Dolores. Mi padre murió durante muchos años en Dolores. Sí, yo lo sé, lo sé. Porque era un gran aviador y tenía allí el aeroclub Dolores. Pero, ¿sabés qué? Nos quedamos como viejo, qué raro. Y al día siguiente cuando me lo dijeron, una de las cosas más impresionantes que me pasó en la vida. Divino. ¿Y ustedes qué opinan de esto? Con aquella cara de loco y eso. Con aquella cara de los ojos divinos y luminosos. Es una persona divina. No, no. Un gran fotógrafo era. Y ustedes dicen, no, hay una muerte así, terrible, una muerte por encargo además, que es lo peor. Y tanta hype todos los días. Mafioso, una muerte, una muerte mafiosa, ¿no? No, no, hay que tos que tiene, una chiquita que está ahí. Ahí voy a la pausa. ¿Quiere que hablemos un poco sobre el tema de la señora cubana que no puede volver a, no puede volver? Espera, nunca ha venido a la Argentina. Ayer hablé con ella por teléfono. ¿Hablaste por teléfono? No, 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 contame. Una mujer adorable, encantadora, inteligentísima. Bueno, yo escuché una periodista española que decía que, claro, como ella está a cargo de toda la parte, sí, como ella está a cargo de toda la parte sanitaria, ¿verdad? ¿Se ha llevado de los hospitales? Sí, sí, pero no sé si ejerce tanto, ¿eh? Bueno, que ya ha estado muy al tanto. Porque, mira, yo le comenté ayer, porque le dije, mire, señora, hay algo que no me animo a comentárselo. En uno de los llamados del público preguntaban si había sido la amante de Fidel Castro, que esa era la razón por la cual no le permitía salir como una especie de venganza. Sí, dijo que no. Y yo le dije, mire, yo dudo, porque para una señora grande, una científica, hablarle de la amante, digo, mira, aquí hay una... Me dijo, no, 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 dígame la palabra que dice, digo, amante. No, no, en absoluto, en absoluto, dice, nada que ver, nada que ver, desmintió todo, desmintió absoluto. Ha sido, porque además ella fue militante, ¿eh? Ella fue castrista. Sí, gracioso, cuando yo fui el anteaño pasado... Había tenido que ver con el servicio de salud, tengo entendido. No, no, pero todo es mentira, todo es mentira. Pero parece que no, todo es mentira. Yo fui a Cuba, ¿no? También, perdón, se hablaban de los fetos, que ella manejaba los fetos, ¿viste? Y que había como una maniobra extraña ahí, y otra versión que se corrió... Yo no sé si son infidencias las que estoy diciendo, pero salieron publicadas. Otra de las cosas que se mencionó es que ella conocía la historia clínica de Fidel Castro. Tenía en sus manos la historia clínica, que tampoco puede ser tan secreta, que tiene 74, 78, y está vivito y coleando. Así que no debe estar tan mal de salud, con excepción de la caída que ha tenido hace unos meses, un mes apenas. Así que también eso lo desmintió ella. No, 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 ella dice que no, que simplemente... Ella no lo dijo, pero yo lo leí en un diario, que para la revolución cubana, para el gobierno cubano, su cerebro le pertenece a Cuba. Ella es una mujer muy inteligente, muy, muy bien, y muy culta, sí. Qué notable que te digan eso, ¿no? Un poco de terror, ¿eh? Pero realmente, mal le hubiera valido que la dejaran venir, porque este disgusto nunca se lo imaginó. Además es un costo político grande, me parece. Y para Argentina también, quedó descolocado nuestro presidente, Presidente Kirchner quedó descolocado también. Es muy doloroso todo eso. Ella me dijo de pronto, me dijo, ¿usted tiene nietos? Digo, sí, tengo, tres nietos. Y dice, ¿a usted qué le parece si no conociera a sus nietos? Yo no conozco a mis nietos, yo soy una mujer grande ya, yo quiero conocerlos. ¿Más por qué no te van a dejar venir? Claro, claro. No hay una razón. Sabiendo que va a volver. Ella dice que ella quiere vivir en Cuba, no quiere vivir acá. Bueno, es una situación, no sé, quería comentarlo con ustedes, porque pienso que les interesa muchísimo. A mí me ha interesado muchísimo. Errores políticos que me parece que venimos como acumulando. Yo cuando fui a Cuba el anteaño pasado, tenía el gran premio, bueno, iba a cobrar este premio tan lindo de la Ciénaga. De la Ciénaga. Pensé, cuando baje en el avión y cuando vea esta Cuba, muy interesante para mí, porque Polán que dice que uno hace cine para ir a Cuba. Y es real, es entrañable el festival para la gente intelectual del cine. Y entonces pensé, voy a conocer todo. En estos 15 días voy a develar este secreto de este estadista, de este hombre singularísimo, a quien conocí por otro lado, que es Fidel. Y cuando subí al avión, vi un pueblo absolutamente maravilloso, esforzado, con una salud. ¿Viste? Lo que es todo lo que se trabaja en la ciudad. Es maravilloso. Es una educación enorme. Pensé, nunca sabré nada. Hay cosas de Cuba que aunque vayas y mides y tengas los ojos no distraídos como tú y yo, nunca sabes cuál es la verdad. Es una experiencia subjetiva, Cuba, ¿viste? Es muy personal. Es muy personal. Es muy difícil poder decir qué es lo que es Cuba porque es muy personal. Qué increíble, porque son muchos años ya. Yo, bueno, la verdad es que cuando llegué me adoran en Cuba. No a mí, al cine argentino, ¿sabes? Los diálogos de la presión argentina. Ayer lo comentaba, creo que es el único... Estaba Susana Rinaldi sentada acá y ella afirmaba... Que cantó a capela, santa. Sí, sí, finalmente cantó a capela, tanto la insistidora. Yo les decía que cantara otra canción. Bueno, y yo decía que Cuba creo que es el país donde realmente nos quieren, de verdad, y nos admiran, ¿no? Muchísimo. Muchísimo. No hay más, hay más países que nos tienen. Yo no he viajado tanto, ¿sabes? Alejandro, no he viajado tanto. Sí, había... Quedó un mito de... Que creo que es lo mismo que estábamos hablando antes, del argentino, como dicen los mexicanos, el argentino sangrón, el argentino... Vanidoso, soberbio, facuo, prepotente. Todo eso, la verdad que está cambiando. Yo he viajado en este tiempo por toda Latinoamérica. Y a lo mejor somos todo eso. Somos un pueblo entero, somos un pueblo entero de mucha gente, de muchos héroes y de muchos sacrificios y de amor y de amigos y de historia. Y gente talentosa. Eso somos también. Yo siempre repito y lo diré siempre, la cantidad de premios noveles creo que son seis o siete que tiene Argentina con una baja población. Eso marca un nivel, evidentemente, ¿no? Una cultura superior. García Márquez dice que hay que tener siempre un argentino, aunque sea para Galio. Pero es un genio, sí. Y al argentino como profesional se lo valora muchísimo en el mundo. No vamos a la pausa, muy bien. Vamos a hacer un brindis por... ¿Cómo que no sabes por qué? Somos muy buenos. Dije porque ya me tomé el... Ah, bueno, vení que te doy un poquito. Ahí está, te doy un poquito. Seguimos brindando. Vamos, chiquis. Vamos. Y seguimos brindando en el último programa. El último programa de Galio. ¿Vos sabés que es muy gracioso? Son las siete. Hay que mirarse a los dos. Son las ocho de la noche. Por el público también. Es por ustedes, señores. Feliz Navidad para todos. ¿Se emborrachó Mirta Legrán alguna vez? No, no. Honestamente no. ¿Cómo se te ocurrió preguntarme esto? Porque ella está borracha. Ella está borracha. No, vos sabés que no. Habría estado así, qué sé yo, alegre. Pero no, no, no recuerdo. Yo no pierdo nunca, nunca mi... El control. Mi control. Bueno. El cerebro, mi control. Buen momento. Mi cerebro. ¿Para perderlo? ¿Te parece frente a las cámaras ahora? No, no, no. En el último programa. Yo intento no perderlo, pero a veces me pierdo. ¿Vio? Controlo, no con el alcohol exactamente, pero hay cosas que me ganan. ¿Te vas? Bueno, no sé, podés estar borracho no solo con el alcohol. No, podés estar contento, podés estar divertido. La borrachera, qué sé yo, desde el éxito. Una cosa es ser alcohólico y otra cosa es ser un... La borrachera del amor. Bueno, no nos vayamos a tal extremo. Yo solamente le pregunté si alguna vez se emborrachó y ya estamos hablando de ser alcohólico. ¿No creías que te iba a contestar? Ella sería una alcohólica famosa. No, no, no. No, no, ni digas eso, ni en broma lo digas, por favor. Bueno, entonces vamos al alcohol. Por empezar, casi no tomo alcohol. Como buena santafesina me gusta la cerveza, tomo hoy, pero bueno, me engorra. Qué ricor, qué ricor. Qué ricor, qué ricor. Nos vamos a la pausa, señor, porque hay tres desmayados detrás de cámara. Vamos a la pausa y volvemos, señor. Ya volvemos, ya volvemos. Ay, hablamos de tantas cosas que si todo esto saliera al aire, mire, 50 puntos de rey. Esteban de Belgrano, Flavia, sos una mujer hermosa. Muchas gracias. Familia Palmiero, mi hija. Qué casualidad. Me gustaría que volvieras a la televisión un beso grande de un admirador. Esteban, Esteban de Belgrano. Bueno, muchas gracias. ¿Y el novio cómo está? Bien, muy bien, muy bien. Sí, amoroso es. Es músico, ¿no? Sí, sí, sí. Está preparando un cine, así que... ¿Y te vas a volver a casar, no? No sé. Yo el tema del casamiento es como que... Nada, no, no. Yo creo que será un momento. Por ahí un día me caso así, no sé. Tenés dos hijos. Tengo dos hijos. ¿Qué edad tienen tus chicos, contanos? Quince, ya cumple dieciséis ahora en Belgrano. Hoy, la mía. Sí. Y el chiquito tiene diez. Ah. Y yo creo que cuando crezcan un poquito más, ya ahí me volveré a casar. Porque, bueno, ya... Vos sabés que sos una de las mujeres más seductoras de la Argentina. Yo te voy a contar un secreto, que lo voy a hacer público, así que deja de ser secreto. Daniel Tiner y Carlos Rottenberg estaban enamorados de vos cuando te ponías el delantal de maestra. ¿Viste? ¿Viste? ¿Viste esas cosas raras de...? Ay, qué grosso. ¿Qué cosas de la que hacías de maestra en el corazón de tiza? Corazón de tiza, sí. ¿Vas a decir? ¿Flavia corazón de tiza? Sí, que hacía de una maestra rural. Bueno, y entonces decían, pero mirá qué linda que es, mirá. Y todo el tiempo Rottenberg lo dice. Ah, mirá vos. Así que decíselo, ¿eh? No sé si anda por ahí detrás de cámara. Susana de Palermo. Susana de Palermo. Alejandro. Todo esto que decimos después lo sacan los programas de la noche, ¿viste? Sí. Pero como que te ridiculizan después. Y uno lo dice bien, con buen humor y bien. Alejandro, te amo, te amo. No me pierdo ningún recital tuyo. Sos el más grande de todos. Lía Lerner. ¿Esa tu mamá? No. Era seguro. Susana de Palermo. Es porque para... Ridiculicémonos ahora. ¿Para qué vamos a perder? A ver, leamos todo y digamos cosas. Entre nosotros nos vamos a ridiculizar. Carlos de Belgrano. Graciela, la ciénaga fue el trabajo más importante del cine argentino. Fue muy merecido tu éxito en Europa. Te quiero mucho. Muchas gracias. Mirá. Juan Cruz, Borges. Mirá, Borges. Qué casualidad, ¿no? Qué casualidad. Yo sé que no se llama Borges, pero no importa. Tampoco yo soy Legrand. Somos impostoras, che. ¿Cómo? Somos impostoras. Está bueno. A mí no me dejaron. A mí no me dejaron usar. ¿Por qué debería haber hecho eso? ¿Qué cosa? No, iba a ser un nombre artístico. No, a mí no me dejaron. Yo tengo mi nombre auténtico. Yo soy una impostora. No me llamo ni Mirta ni Legrand. Pero está bien. Me llamo Rosa María, Martínez, me dicen chiquita. Está bueno, mucho. Mirta, la felicito por este año de brillantes almuerzos. Por favor, mánden un saludo a mi hermana Ema, que vive en San Luis y la adora. Federico de Mataderos. Un beso, Ema, querida. Mónica de Palermo, Graciela. Mira, tengo 30 años y mi marido que tiene 28 está enamorado de vos, pero yo no tengo cero porque te admiro mucho. Muchas gracias, Moni. Esa debe ser Moni. Otra seductora. Tenemos tres seductoras en la mesa, ¿eh? Sí, sí. Cuatro. ¡Ah, qué suerte que lo dijo! ¡Dios mío! ¡Estámos bien! ¡Un aplauso merece! ¡Ay, gol, gol! Gol de media cancha fue. Gol de raci, mirá, gol de raci fue. Vamos, pasa. Y los niños nunca te lo han hecho nunca. Yo soy nacido de San Lorenzo y heredé Boca cuando lo fui a ver a Diego y cuando realmente lo conocí más a Diego. ¿Te hiciste de Boca? Sí, también. Raro, nadie cambia. Silvina Burris decía que a lo único que le sirve un hombre es a una camiseta de fútbol. Es lindo como imagen. ¿Quién quiere decir que yo no tengo ni eso? Ni eso. Ni eso. Ni el pucho en la oreja te ha quedado. No, yo creo que es eso. Ay, qué belleza. Miren qué flores tan bonitas. Miren qué color. Qué bonita, ¿eh? ¿Dónde está esto? Espera. Acá, acá está. Ahí está. A ver qué nos manda. Esto es de muchas felicidades. Espere, querido, no me pongan la música justo ahora. Muchas felicidades. Hasta el último día. Muchas felicidades y gracias por habernos acompañado con tanto profesionalismo y éxito. Marta Bucana y Eduardo Bañato de América Televisión. Gracias. Son unos divinos los dos, ¿eh? Marta Bucana y Eduardo Bañato. Maneja toda la parte comercial del canal y gente muy encantadora. Muchas gracias por las flores, ¿eh? Ah, la verdad que me siento muy mimada. ¿Y si no me voy? ¿Y si sigo? ¿Y si te quedás? ¿Y si nos quedamos? Qué susto, ¿no? Luis de Almagro, Solita. Los tacheros de Almagro te mandamos un beso enorme. Bien, Soli. ¿Sabés que quiero sacar un libro hace rato? ¿Sí? Hay que contarme. Sí, porque me subo a los taxis y me cuentan la vida, ¿entendés? Hay como un vínculo que parece ser que... Claro, que nos conocemos de toda la vida. Entonces hay historias... Eso es un lindo programa, ¿no? Esa es linda, sí. Y tendrías que irse a sacar un, editar un libro con testimonios de ellos, digamos, con un prólogo mío nada más. Qué bueno. Pero ando, ando con eso. ¿Cuál programa? ¿Cómo te gustaría? Un programa así, de que ella se suba a un taxi y le cuenten un vivo. De que le cuenten cosas, sí. La idea es buena. Sus historias. Buenísimo. ¿Cómo me pones la música? Por supuesto. Fabiana de Tortuguitas Graciela, te admiro mucho. Muy felices fiestas. Esta es de tus pagos, querida. Vos vas a Tortugas, por las Tortuguitas. Fabiana, sí, pero no sé cuál es Fabiana. Un beso enorme, Fabiana, gracias. Bueno, nos vamos a la pausa, señores. Es enorme a Neri, a todos mis hijos de mi casa. Ah, no, y alguien tenía que comentar algo de tu ropa que... No, no, como hablé tanto de Bogani, debo decirte que hoy los dejé a Bogani y no los dejo nunca estar en mi corazón, siempre. Y lo tengo a Martín Churba. Churba, Churba. Me soplan encima, como si yo lo supiera. Sí, re Churba. Re Churba, esto, ¿eh? Me dijeron que había que venir. Yo siempre estoy vestida de los pibes chorros, por la vida. Ellos se enojan. Gorrita, anteojos, y de Juan Cruz, ¿dónde está la verdad? No entras yo ahora, porque salgo para hacer mis clases. Hoy me vestí Martín Churba y fuimos ahí, Doménico, a todos nuestros amigos. Bueno, a todos nuestros amigos, que los queremos mucho. Que los queremos mucho. Mucho, mucho, mucho. Solita, ¿y qué pasó el otro día que te vi vestida como de dama del 900? Ah, porque participé en un desfile de Santelmo, de mi barrio. Ah, vos vivís en Santelmo, ¿no? Entonces, bueno, fuimos y colaboramos una cantidad de gente. Quiero mandar un beso a Córdoba, que vengo de Córdoba, Tagle. Yo también, ¿eh? Grandes besos. Sí, porque vengo de estar con la gente más encantadora del mundo. ¿Y vos de dónde venís? De Santelmo. Yo vengo, de parte de familia, vengo de Palermo, pero últimamente he estado en toda la Argentina. Vos venís de Palermo. He estado en Salta, Tucumán, Jujuy, Córdoba, Mendoza, San Juan, Provincia de Buenos Aires. Estuvimos en Campana tocando para 30 mil personas en el concierto de Siderca. ¿30 mil? 30 mil personas. ¿Para Siderca? Sí, un concierto que organizó Siderca gratuito para todos sus empleados y familia. ¿Solo vos? No, no, estaba el chaqueño para vecinos, estaban los auténticos decadentes. Qué divertido. Ay, que esos festivales, cómo me gustan. A mí también, yo voy a empezar a ir a esos festivales, me encanta. Es una parte de la cultura final. Yo siempre digo, que yo si no fuera famosa, estaría en la Bristol. La playa Bristol es maravillosa, es única en el mundo. La Bristol es que te hablas con la señora de al lado, que jugás a las cartas, que llevas la milanesa, que haces el santo. La Bristol es maravillosa. Que se juega a los dados. Que se juega a las cartas, a los dados. Otra cosa es que yo iría a las cuartitas a comer pizza, a la calle Corrientes. ¿Y no vas? Pero yo hago eso. Sí, pero sigue. Yo hago eso, yo sí hago todo eso. Sí, tengo que ir, tengo que ir. Porque voy a romper esas cosas. Y el próximo programa, si lo haces pizza, comiendo pizza, conviertele en pizza. ¿Sabés qué hay que hacer? Disfrazarse. Voy a la pausa, sí. O ser caras, ¿sabés? No, yo cuando voy al mar, por ejemplo, y me tengo vergüenza de que me estén viéndome. O digo, oye, ahí está, ¿cómo me está...? ¿Hago Kiko? ¿Me está reconociendo? ¿Cómo me va a sacar? No, hacémelo Kiko, hacémelo. Y no le dice, está hecho un monstruo. No le dice, haga un plano, dile, porque es muy graciosa. No le dice, dale, dale. Y entonces, ¿viste? Nunca en la vida, no, que va a ser esa gorda. No, vamos a la pausa, señores. No, lo de las cuartetas que te conté, no es que nada me impide ir, nada, pero es uno mismo que dice... Prejuicios de uno. Sí, pero no, yo no hago cuestión de lugar elegante o menos elegante, es simplemente, qué sé yo, nada. ¿Querés que te digan, voy a ir? No lo hiciste nunca. Y voy a pedir una cosa que se llama la sopa inglesa, que es riquísima. O la otra, ¿qué es riquísima? Sí. La fugaza, fainá. Sí, fainá, eso riquísimo. Cosita, cometa. La cero, que comemos riquísimo, para que no se enojen los muchachos. Hoy es día de chivo, pero es el último día, así que bueno, podemos permitirnos todo esto. Nos vamos a la pausa, señores, ¿eh? Volvemos enseguida, ya estamos de vuelta, le quiero mandar un beso muy especial a Marcelo Hugo Tinelli, ¿eh? Un beso Tinelli, que hice un programa con él el otro día en la radio. Lo vimos, lo pasaron por... Por Crónica. Por Crónica. Chau, chau, ya vuelvo, ya vuelvo, ¿eh? No se vayan, ¿eh? Espectacular. La barbaridad. La barbaridad. Siempre joven, siempre mona, siempre vital. Ah, yo creo que es las ganas de la vida, la verdad que amo mucho la vida. Sí, ¿no? Sí, sí, me llevo muy bien. Y eso que ha sido dura con vos por momentos, ¿eh? Y ha sido dura, sí. Ha sido dura, pero bueno, creo que es eso, ¿no?, el trabajo. Sí. Es tratar de dar vuelta a las cosas, que en el fondo, bueno, es lo que hacemos en nuestro trabajo. La verdad que, bueno, hoy disfrutar es muy difícil, ¿no? Muy difícil. Con un país que está sufriendo como está sufriendo. El día de ayer fue un día inolvidable para los argentinos. Terrible, terrible. Yo estaba en la fiesta de Telefe y decía, había algo adentro mío que digo, ¿qué pasa? Que no estoy con... Eso no es lo mismo que a mí. Es que no me podía sacar esa imagen. Tres años de la tragedia, además. Una batalla. Más de una tragedia. Sí, sí. Tres años de la tragedia, no sé. Desde muertos, claro. Sí, sí, sí. Pero siempre está bien, ella es fantástica, es fantástica. Siempre sonríe, Solita. Sí. Siempre aspecto, joven. Siempre son muy buenos. Siempre son positivas. Siempre sonitas. Sí, le gustaría. No sos abuela, ¿no? No, por eso he viajado a Córdoba a conocer los nietos de mi mejor amiga, una de mis mejores amigas. Isabel Taylen. Isabel, ¿vos la conocés? Sí, la voy a vivir. ¿Qué hacen los jaramillos? ¿Qué, qué, qué, qué? No sé qué hacen los jaramillos. ¿Qué hacen los jaramillos, cheja? ¿Por qué te diga yo? Porque uno es mío, ¿o no? Según la zorrilla, ahora parece que soy nuera. Sí, que la zorrilla es mi nuera ahora. Parece ser que tengo una nuera. Ayer estuve con la china, qué genial. ¿Vos has visto que la china va a todos lados? A todos lados. No se cansa, no para. Pero hay una marcha y está la china. No, ayer. En la fiesta de la nación estaba también ayer. Salimos en la nación en una foto. Bueno, Palmiero, esto es para usted. Mire, qué belleza le ha tocado, ¿eh? Qué lindo. Primero lo voy a mostrar acá y le agradecemos a la señora Mirta de Montreal. Muchas gracias. Le mando un beso porque es generosísima, ¿eh? Solita, mirá qué belleza. Ay. Úselo, chicas, ¿eh? Ay, Soli, qué gracia. Le voy a sacar mi velojito de 22 dólares. Sí, ese tipo de chupetín. ¿Qué es lo que a uno le gusta? Este es de chupetín. Pero este, mirá, qué divino. Sol. Mirá para la señora Borges. Es para los dos brazos. Gracias, mi amor. ¿Ya se vio? Sí, sí. Perdón, perdón. Bueno, y este para Alejandro, para que marquen las horas felices de tus días, ¿eh? O de tu vida. Para todos, que seamos felices todos los más posibles. Para que todos seamos felices, sí. Y hagamos servicios sobre todo, ¿no? Que seamos solidarios. ¿Cómo no? Los artistas podemos hacer mucho por la gente. Muchísimo. Mucho, mucho, mucho. Yo estoy segura que todos los que estamos acá lo hacemos, ¿eh? Es la forma de devolver, ¿no? Sí, hay que devolver la gente. Nosotros somos artistas por la gente. Sí, sí. Como por ellos. Son el pan nuestro de cada día. No tenemos que ir, pero yo quiero decirles a la gente que si quiere ir a... Porque no es personal. Sí, sí, dígalo, dígalo. Que vayan a Florencio Varela, todo lo que puedan, a ver a esa Virgen Maravillosa de la Medalla Milagrosa, a verlo al Padre Miguel, que tiene un hogar para 1.300 personas. Ah, mirá. Hay un hogar nuevo de 250 chicos abusados por sus padres. Y él es una persona maravillosa y la gente que está allí, como ayer, que trabajé en la Villa La Esperanza, les mando besos enormes. El teléfono de la Medalla Milagrosa, permiso, chiquita, es 4255-1416. 255-1416. Hace falta todo. Ya estoy en Carlos Bojón. ¿Quién es como el señor Novak? Sí, ahora estoy con el Padre Miguel. Ah, bueno, bueno, sí, me acuerdo, sí. Yo quiero hacer algo personal. A ver, señor, a ver. Quiero agradecer a los chicos de Volver a Empezar, que es un grupo de autoayuda. Quiero agradecer a las mosqueteras, que son mis seguidoras fieles. A un querido amigo y que me está ayudando mucho, que es Norberto Furman. A la gente que ibisquen y siempre que pueda... Porque tenés problemas de huesos. Yo no, pero tengo gente que está necesitando ayuda y Norberto realmente Furman me la está dando. Y a la gente de Key Biscayne también, que me ha apoyado durante todo el año. Muy bien. Y a todos y a Dios. Gracias. Bueno. ¿O querés agradecer a alguien? A mis hijos que están siempre conmigo, a mis amores. Y bueno, y también Miguel, el pelo, Sebastián Correa, la ropa de Pablo Ramírez. Y Báñez, que me está haciendo la ropa para el teatro. Ah, para el teatro y Báñez. Bueno. Tercer Millenium, que me tiene así en dieta. ¿Qué está? Qué bueno que está. Clos Venay también. Ya lloro, yo, yo lloro. Clos T. Bueno, eso. Póngame la música de Navidad. No, no, porque cuando uno agradece, viste, no, yo de verdad a la gente, a la gente. Al público. Cuando uno, cuando yo a veces te escucho, que le hablás así a tu gente, es que nos da mucho, ¿no? Yo salgo de casa, vivo en un barrio y estoy en casa en la calle. Es verdad, es verdad. Me siento... La gente es maravillosa. Así que bueno. Yo vi tu carita en el premio Clarín. Vi tu cara cuando me entregaban el premio. Ah, me emocioné. Sí, me emocioné mucho, mucho, mucho. Porque yo no las veía. Morio también me emociona la cara extraordinaria. Pero no sabés cuánta emoción. No, aquí hay mucho trabajo, son muchos años, ¿no? Son muchos años. Mirá en tu caso, digo. Sí. Yo ya tengo 38 de laburo. Bueno, gracias a... No te agrandes, querido. Gracias a Júpiter Fuegos por los efectos especiales. Acaban de ganar la competencia mundial de fuegos artificiales en Shanghái. Y son los responsables del evento Buenos Aires Se Ilumina, que se realizará esta noche en Recoleta, Palermo, Almagro, Caballito de Avellaneda, a las 22 horas. El sábado de Navidad en el Rosedal harán un espectáculo gratuito de música y fuegos artificiales. Y el 31 de diciembre en las playas de Copacabana, Brasil, despiden el año con 4 kilómetros de fuegos artificiales. Por la República Argentina. Y sí, señor, por ustedes. Feliz Navidad, chicos. Feliz Navidad. Feliz Navidad para todos. Feliz Navidad para todos los argentinos. Feliz Navidad. Para toda la humanidad. Y nos volveremos a encontrar. Que haya paz. Que haya paz. Que haya paz. Que haya amor. Que haya trabajo para la gente. Que haya seguridad. Por ustedes. Por todo el equipo. Por el equipo. Por la Televisión. Por la Televisión. Por la Televisión. Nos vamos a salir. ¿Vos yo? Sí, sí. ¡Vamos! ¡Gampeón! ¡Feliz año para todos! Paz, amor, trabajo. ¡Qué bueno! ¡Buenísimo! ¡Buenísimo! ¡Muchas gracias! ¡Gracias, Graciela! ¡Buenísimo, amor! ¡Muchas gracias, Álvaro! ¡Qué bonita! ¡Gracias a todos! ¡Muchas gracias! Bueno, me despido. ¡Gracias! ¡Buenos barros con los semillas! ¡Vamos a hacer un brindis, chicos! ¡Vamos a hacer un brindis, eh! ¡Hacemos un brindis con Fresitas! ¡Fresitas! Que hace realidad tu fantasía y tengo regalos, Fresita, pan dulce, panetón y productos paulistas. Muchas gracias, Flavia. Toda la suerte del mundo. ¡Feliz Navidad, Solita! ¡Todo mi amor! ¡Feliz Navidad! ¡Gracias! ¡Feliz Navidad! 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 Muchísimas gracias por habernos acompañado. Han sido dos años... Voy a llorar, seguro. ¿Seguro? Han sido dos años maravillosos. Dos años de trabajo intenso. A lo mejor a veces no luce en la pantalla, no se ve. Pero realmente es un trabajo muy fuerte esto de hacer televisión todos los días, con un equipo realmente excepcional, maravilloso. A veces ha habido roces, desencuentros, pero en el fondo nos queremos muchísimo, nos respetamos mucho, que es lo importante. A ustedes todo mi amor, a este equipo maravilloso que he tenido, a este canal que me ha permitido hablar y decir todo lo que yo quería, que jamás me ha dicho no toque tal tema o no invite a alguien. Y la vida es así. Uno no sabe si vuelve o no vuelve. La alegrán durante años. Bueno, me voy, no sé si volveré. Esta vez lo veo difícil, pero bueno. Yo quiero que sepan que he sido muy feliz, que yo amo mi trabajo. Que soy una mujer grande y me levanto todos los días con un entusiasmo, como si tuviera 20 años. Esto me encanta, me rejuvenece, me mantiene mi cerebro alerta, ayornada y me encanta, me encanta trabajar, me encanta ofrecer todo. Yo doy todo, todo. A veces no he estado bien de salud, no me he sentido bien, pero nadie me lo ha notado. Solo mi hermana, que me conoce muy bien. Pero bueno, esto ha sido realmente dos años de triunfos, de éxitos. A lo mejor a veces los números no nos han favorecido como hubiéramos querido, pero todos me decían, mis invitados salían a la calle y no podían caminar de la gente que los había visto. Así que a todos les deseo, yo deseo que mi país vuelva a ser un gran país. Deseo que todos los argentinos vivamos bien, porque nos lo merecemos, porque somos un gran pueblo, porque merecemos vivir bien, tener un buen estándar de vida, seguridad, educación, salud. Por qué no lo vamos a tener, por qué, si realmente damos todo para que así sea. Así que espero que Dios nos ilumine, que la Navidad sea placentera para todos, que Dios deposite sus ojos sobre nosotros. Un beso a mi familia, a mi hija Marcela, mi querida, a mis dos Danieles que están en el cielo, a mis hermanos, a Goldy y José, a mis nietos, a Ignacio, a Juana, a Rocco, a mi bisnieta Ámbar, a Elba y Elvira, a todos mis amigos, a mi equipo que ha sido maravilloso, a Carlitos Rottenberg, que es el hombre más bueno que he conocido en mi vida, y más paciente. Y a ustedes, señores, que a través de tantos años, tantos años, esa Mirta Legrán que inició su carrera llegando en un tranvía al Teatro Broadway para su estreno de los Martes Orquídeas, y que hoy aquí está, rendida, rendida bien a vuestros pies para darles todos los días cosas lindas y cosas que los hagan. Un poquito más felices. Aquellos que me han criticado tanto, bueno, también, ya está, ya pasaron, a mejor vida. A veces me ha mortificado mucho, sobre todo gente de este canal, pero bueno, no se podía hacer nada, y así son las cosas. Dicen que son las reglas del juego. Yo siempre lo que he hecho, lo he hecho con toda honestidad. Nunca he tratado, jamás le he hecho daño a nadie, y no se lo haré jamás porque no está dentro de mí hacer eso, pero he tratado a todo el mundo con respeto, a veces he sido más incisiva preguntando, porque bueno, ese es mi trabajo y me gusta hacerlo. A los políticos que han venido, a todos, muchísimas gracias también, porque han tenido mucha paciencia. A los actores, a las actrices, porque son ellos que hacen este programa en definitiva. Y bueno, señores, algún día volveré. Chao. ¡Bravo! 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 ¡Gracias! ¡Chao, chao, chao!